Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a mostrar unas compritas que hice Unos nuevos diseños que voy a empezar a bordar en punto de cruz Y una bolsita de proyectos que terminé Primeramente les muestro lo que compré Esto lo compré en la tienda parisina el día sábado 8 de febrero Primeramente estos aritos de madera Uno tuvo un costo de 5 pesos y el otro tuvo un costo de 6 pesos Son de esos de los que son de resorte También compré estas madejas de hilo Cada una de ellas tuvo un costo de 8 pesos Y son hilos de la marca Anchor Todos estos tonos pienso utilizarlos en un diseño que ahorita más adelante les digo cuál es Y los tonos que compré son el 280, 873, 98, 357 Sin querer tomé dos madejas del mismo tono Pero creo que para la labor nada más se ocupa una madeja 853, 881, 925, 398, 00008, 158, 979, 303, 1024, 1040, 381, 1062, 1074, 1012 y 301 Algunos, bueno en el gráfico viene la numeración de hilos de DMC Yo tuve que hacer la conversión a los hilos de Anchor Y así es como compré los tonos Algunos no encontré la numeración exacta que me pedía Algunos era un número más o un número menos Y otros que no los tenían Yo me traje como el más parecido que se iba a utilizar En el diseño que voy a bordar con estos hilos Ahora les voy a mostrar los tres diseños que voy a estar empezando a bordar próximamente Ya está preparada la tela y ya están preparados los hilos Ya que los tengo acomodados estos aquí Pues comienzo primeramente con esta labor Este es el diseño, aquí se los dejo en pantalla Y este es un sal que se llama Sal Mujeres de la Historia Es un diseño que está muy bonito Allí en la imagen ven que la tela es como un tono moradito El cual está muy muy bonito Pero pues como yo no tengo tela en ese tono Decidí utilizar esta azul Creo que se va a ver muy bonita también En esta tela aprovechando que ahí la tenía Pues decidí utilizar este tono Queda un poquito grandecito De ancho Esta es la medida Esta es K14 De alto Es un poquito más cortito Pero como yo ya tenía la tela Que compré medio metro Pues decidí dejarla así Entonces esta es la tela que voy a estar utilizando Para ese diseño Y estos serán los hilos Se los voy a poner encima Para que vean que también Lucen muy bonitos Se ven muy bonitos Y este como les digo Es un sal Que voy a estar Vamos a estar Empezándolo a bordar El 17 de febrero Así que este es El primer diseño Que voy a bordar próximamente Ahora Tengo estos dos Vamos con otro sal Que es este Es el sal De María José Pesegin Este es el diseño De una máquina de coser Que viene con frases Relacionadas con el punto de cruz Con la costura Y pues Me gustó bastante también el diseño El diseño original Creo que es en tela negra Y igual Con estos tonos de hilo Que ya en En una comprita Se los mostré Entonces Es para esta labor Que voy a estar Utilizando estos hilos Son igual de anchor Y Bueno Ya está la tela preparada Ya tengo los hilos Así que Lo más pronto que pueda Comenzaré a bordar Este diseño Que me encanta Esta es la medida De la tela Es igual de K-14 Entonces Esta es la segunda Labor Voy a empezar Y por último Esta otra Este es un sampler En la imagen Les dejo Cuál es El sampler Este Long Dog Samplers Y pues Igual Aprovechando Que tengo La tela negra La tela azul Decidí utilizarla Esta es la medida En la que Va a quedar Y Aprovechando De igual manera Que tengo Estos hilos Este es El 3803 Son de hilos De aliexpress Y son 2 4 6 8 9 Marejas Completas Y esta otra Poquita Y creo que son Las que más o menos Se lleva En este diseño Entonces Vean Luce bonito La verdad De fondo De fondo La tela azul Con este tono Que me encanta Mucho Entonces Este es el Tercer Diseño Que Voy a empezar Aún no sé Este cuando Lo vaya a empezar Pero Pues Ya tengo Todo Todo listo Para el día Que yo quiera Empezar a darle Las primeras Puntaditas Entonces Este es Y creo que es para abordarlo Durante todo el año No hay una fecha De Digamos De empezarlo O de terminarlo Y este otro Si Va a haber una fecha De empezarlo Ya que terminemos La Digamos Una parte Del diseño Vamos a ir Haciendo la entrega Y nos van a ir Compartiendo La siguiente parte Quien no cumpla Las fechas Nos van a retirar De El El grupo De facebook Porque Es Un sal Y por último Les muestro La bolsita De proyectos Que hice Ya tengo Un diseño Aquí dentro Ahorita les digo Cuál es Esta Me ayudé Para hacerla Del video Del canal Los bordados De marina Y También Del video De jani En la descripción Les voy a dejar El enlace A ambos videos Para Si ustedes Se quieren hacer Una bolsita De estas Esta Esta es La tela Que utilice Que ya Hace tiempo Les había mostrado Que trae Motivos De costura Esta muy Bonita Ya tengo También Preparadas Más telas Ya las Tengo Cortadas Ya para Después Montarlo Y Hacer Más Bolsitas De estas Algo Que me Paso Sin Querer Es Que Digamos El derecho De la Bolsita Es así Entonces Esto quiere Decir Que Pegué La tela Al lado Revés Hacia arriba Y no me di cuenta Hasta que Pues ya Tenía todo Cocido Esto Tenía cocido Ya el El plastiquito Este Y pues ya Decidí No No descoserlo Y pues así La dejé Esta es la primer Bolsita que hago Así de este tipo Como les digo Ya tengo preparado Para hacer Algunas Más Así que Ya después Que las hagas Se las mostraré Para que vean Cómo me quedaron Espero estar Más atenta Y que me quede Ahora si Al lado Derecho Que yo de vuelta Y que me queda Al lado derecho Entonces Se las muestro Aquí le puse En vez de ponerle Vies Del Del video De los bordados De marina Saque Este Ahora si Que esta parte De Janie Que era Ponerle Tela Entonces yo Utilice Tela Del mismo De la misma Del diseño Y pues dentro Vean Como pueden ver Con la medida Que nos dio Marina Me cabe El gráfico Y aquí Tengo un dedal Porque este diseño Ya lo comencé A bordar A mano Yo lo tenía En un vacidor Pero ahora decidí Bordarlo a mano Para avanzarlo Un poquito más Porque es muy poquito Lo que Tengo empezado Y me gusta Y me gusta Mucho Y entonces decidí Ahora Bordarlo mejor A mano Entonces este Es el que tengo En esta bolsita Y pues como pueden ver Cabe muy muy bien Por si ustedes Tienen algún kit Y de igual manera Lo quieren Poner en una bolsita Pues con la medida Que nos da Marina Cabe muy bien Y pues esto es Lo que les quería Compartir Las próximas bolsitas Que haga Quiero hacerlas Para estos Diseños Para tenerlos Ahí guardaditos Y pues ya Después que las haga Se las mostraré En otro video Tengo pensado Más diseños Por empezar Pero estoy esperando A que me llegue Tela Y ya que me llegue La tela Es coger Los hilos Para esos nuevos Diseños Y ya en un próximo Video se los mostraré Pues muchas gracias Por haber visto Este video Si les gustó Le pueden dar Me gusta Y pues nos vemos En próximos videos Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!